Diez soldados del ejército encabezaron el grupo especial que logró abatir a alias Majin Buu en medio de fuertes combates en la vereda Santa Barba del municipio de Suárez, en el Cauca. El criminal fue el responsable de los últimos atentados en el departamento y de la masacre de cinco personas, entre ellas la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García. La inteligencia militar le seguía su rastro desde hace varios meses. Vamos a iniciar la operación Jaguar contra el objetivo principal alias Majin Buu. Esa fue la orden del general John Jairo Rojas, comandante de la Tercera División del Ejército, para ubicar a uno de los más peligrosos y sanguinarios criminales de las disidencias de las FARC, alias Majin Buu. Sobre las tres de la mañana, por lo menos 50 soldados estaban listos para embarcarse y salir a la zona de operación. Una vez llegan 10 soldados, realizan un despliegue rápido, ingresan a la casa e inicia el enfrentamiento, donde finalmente alias Majin Buu fue abatido. Desde febrero, cuando sale el video, se monta un operativo especial para lograr neutralizarlo por parte de la Tercera División, allá en el Cauca. Se identifica que hace varias reuniones, unas en Nariño y otras en Cauca. Después de horas de intensos combates, este tatuaje en el brazo derecho con su nombre, la pistola 9 milímetros enchapada en oro con su alias escrito en la cacha, y un dibujo permitieron la plena identificación del Eider Noscue, alias Majin Buu. Fueron meses de intenso seguimiento sobre las montañas en el departamento del Cauca. Los soldados lograron ubicar los puntos específicos sobre los que alias Majin Buu se movía. En medio de la operación, otros dos integrantes de este grupo de disidencias de las FARC resultaron heridos. alias Majin Buu estaba señalado de decenas de asesinatos de líderes sociales, entre ellos el de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, y del niño ambientalista Breiner Cucuñami. También fue el responsable de varios atentados terroristas y el homicidio de varios uniformados. El Eider Noscuevo Toto, alias Majin Buu, fue francotirador, explosivista, miembro de las Fuerzas Especiales y financista del sexto frente de las extintas FARC. Su nombre se volvió a relucir el 1 de septiembre del 2019, cuando fue señalado de la masacre de cinco personas en Suárez, Cauca, donde murió la candidata a la alcaldía de ese municipio, Lady Karina García Sierra. Como sabemos, es un cabecilla que delinquía en este sector y esperamos que con esto se vayan minimizando y se vayan debilitando esas estructuras. Las autoridades le atribuyen la muerte selectiva de excombatientes en proceso de reincorporación, líderes sociales, comunitarios y ambientales en el suroccidente colombiano, entre ellos Breiner Cucuñame, así como atentados con carros bomba, como los registrados en los municipios de Padilla y Argelia. Como el caso de Breiner Cucuñame, joven líder ambientalista de 14 años, o como el caso de Albeiro Camayo, líder indígena que también fue asesinado recientemente. También, según inteligencia de la policía, era el encargado de reclutar y enviar a la primera línea de combate a menores de edad, en su mayoría indígenas. Uno de los principales reclutadores de menores a nivel nacional había ordenado ultimar a través de varios de los delincuentes bajo su poder criminal de asesinar menores de edad. Las autoridades esperan que con la muerte disminuyan las acciones violentas de las disidencias de las FARC en esta parte del país. ¡Suscríbete al canal!